¡No! ¡No robé mi sombrero, tonto! ¡Esperen! ¿A dónde se fue? ¡Ajá! ¿Lo ven? ¡Blitz lo hizo de nuevo! ¡Aito! ¿Qué está ocurriendo aquí? ¡Mírenlo todos! ¡Su fastidioso raptor tomó mi sombrero otra vez! ¡Tal vez los acusamos sin razón! ¡Sí! ¡No fueron ustedes quienes nos robaron! ¡Fue el molesto raptor de John! Sé que esto no luce bien, pero seguro hay una buena explicación. ¡La explicación es muy simple! ¡Y es que ese ruin raptor es culpable! ¡No pierdas tu tiempo, John! ¡Lo hallamos con las manos en la masa! ¡Está escapando! ¡Tras al ladrón! ¡Ahora! ¡Esperen! ¿A dónde se fueron? ¡No puedo verlos! ¡Pero a quienes! ¡Ahí están! ¡Ya! ¡Shh! ¡Son los compis! ¡Y nuestras cosas! ¡A ellos! ¡Alto! ¡Esperen un momento! ¡No sabemos qué sucedió! ¡Averigüemos qué es todo esto! Es un nido. Ahora lo entiendo. No son ladrones. Son padres, cuidando a sus pequeñitos. Los compis hacen sus nidos con pasto o heno fresco. Pero hoy tomamos el heno. Necesitan nuestras cosas más que nosotros. ¿Qué opinan, amigos? ¿Los ayudamos? ¡Oh, está bien! A veces es fácil llegar con rapidez a la conclusión equivocada. Eso fue lo que le ocurrió a Blitz. Pero, con la ayuda y el apoyo de su familia de Dino Ranch, Blitz no solo aprendió algo, sino que pudo ayudar a otros dinosaurios en apuros. No debimos acusarlos de robar nuestras cosas sin saber qué es lo que había pasado. Sí, Clara tampoco debía haberlo hecho. Estaba equivocada. ¿Yo? ¡Fueron ustedes los que me confundieron! Parece que pronto habrá lluvia. Será muy bienvenida. ¡Mi sombrero! No puedo perder dos en un mismo día. ¡Dino Ranchers, a colocar! ¡Gan! Sí, Min. Cantas muy bien. Y John se veía tan heroico como la misma Bronto Bell. ¡Oh, gracias! Pero solo era jugando. Un héroe real hace cosas en verdad asombrosas. Como cabalgar dinosaurios salvajes. O algún rescate épico. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Cuidado, pa! ¡Oh! Bien. Muchas gracias, Gran John. ¡Gran John! ¡Me gusta cómo suena! ¿Lo ves, John? Siempre ayudas a todos. Podrías hacer proezas iguales a las de Bronto Bell. ¿Eso crees? ¿De veras? ¿Crees que podría ser todo un héroe? ¡No! ¡Claro! ¿Recuerdas cuando Bronto Bell enlazó una espina clavada en el lomo de un Triceratops en fuga? Sería muy fácil para ti. ¡Muy bien! ¿Tú qué dices, Tango? ¿Quieres ser mi gran Triceratops en fuga? ¡Sin la espina en tu lomo, claro! ¡No! En lugar de una espina en el lomo, John podría enlazar un abo en la cabeza de Tango. No te muevas, amiga. ¡Hagámoslo, Blitz! ¡Es hora de ser héroes! ¡Yee-haw! ¡Oh, no! ¡Cuidado, John! ¡Angus quiere cenado! ¡Oh, oh! ¡Parece que un amante de los nabos persigue al Triceratops, amigos! ¡John! ¡Tango va muy rápido! ¡Entonces pensemos rápido! ¡Piensa, John!